Bueno, buenos días a todos. Soy el décimo que saluda, si no me equivoco en la cuenta, ¿no? Cuando IDIAPY me eligió un ring, dije, mejor año imposible, ¿no? Fue un año de 20 round pesos pesados. Pesos pesados, doceavo round, uno se pregunta, ¿quién queda parado? Empieza a cansar, empieza a flaquear. No es quien pega más fuerte, sino quien aguanta más tiempo. Y básicamente creo que para todos los que estamos acá, el tema fue quedarse parado y entero este año. Con energía suficiente para enfrentar el que viene, para lo cual ayer ya vi imágenes de Papá Noel, por algunos lados, lo cual me aterró, ¿no? Queda poquito. Ahora, cuando lo vi a Piscini, que no se meta a mí para nadar con tiburones, porque el tiburón blanco le tiene miedo a Piscini, no es problema de Piscini no se meta a nadar con tiburones, dije, ese hombre jamás levanta la guardia. Yo no lo conocía. Complicamos que hace escuadras, ¿de acuerdo? No reactores nucleares. Complicamos de dónde salió aceite, oliva y agua. Ya casi me siento un necio hablando, porque el punto de partida de ese hombre, yo diría que salía del MIT, en comparación. ¿Está? Entonces, para todos nosotros, lo que viene ahora y por qué esta introducción, van a encontrar en sus mesas una hoja como esta, pero no está doblada ni tachoneada como la mía. Básicamente, dijimos al principio del evento, Idea Pymes somos todos, y realmente somos todos, no es porque suene lindo, además suena lindo, ¿no? Está bueno decir, somos todos. Pero aquí está, con suerte, el 1% de las pymes representadas. Y les aseguro que está el cuadro más alto de las pymes representadas. El 99% de las pymes del día a día no tienen acceso a información o a lugares como estos. Eso nos lleva a una responsabilidad. Este documento, esta hoja que ven acá, les va a pedir tres ideas. Primero, hacia adentro de las compañías. Y del otro lado, tres ideas solicitadas al Estado para hacernos más competitivos. Competitividad es una palabra gigante. Les pido una sola cosa. Cuando hagamos el lado que tiene que ver con las empresas, pensemos más allá de nosotros. Recuerden, somos el 1% del ecosistema. Hagámoslo más grande. Ahora, me enseñaron hace muchos años que una idea vale 70 centavos. Me lo decía mi primer gran jefe. La implementación vale millones. Así que les pido que cuando pongan cada una de las ideas, conviertan en acción. La idea, incorporar tecnología para a largo plazo ser competitiva, no, muchacho, esa no vale. ¿De acuerdo? Pongamos una acción implementable como idea. Tenemos tres y tres. Y les pido algo más. Cuando hagamos la del Estado, aprovechemos. Porque la ventaja de ser idea es que podemos elevarlo a lugares que son pertinentes. Y no lo hagamos con punzón, ¿no? Agarramos la hoja del Estado. Impuestos, desgraciados. Necesitemos convertir acciones que sean implementables. El lucifre es un poco terapéutico en algún momento. Así que si quieren soltar un poquito ahí, está bien. Hay un deseo. Ahora, les pido un último favor antes de comenzar, que es que se paren, por favor, rápido, rápido. No los voy a molestar con demasiada actividad de show, pero párense un segundo. Rápido, ¿dónde están? Nada más. No les voy a pedir nada más que se paren. ¿Listo? ¿Están todos parados? Bueno, acaban de mejorar el 35% aproximadamente su flujo de sangre. Así que hay alguna posibilidad que escribamos algo todos. Siguénse de nuevo, era solo eso. Los necesito activos. Tienen 30 segundos para elegir un coordinador de mesa. 30 segundos. Le digo por la polémica argentina, ¿no? ¿Quién va a ser el coordinador? El coordinador es un puesto horrible, gente. Participa mucho y hace que el resto construya. 30 segundos. Una vez que esté coordinador definido, hagan las ideas. Son para todos, además para ustedes. Gracias. 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 Gracias.